...unicada, queremos expresar que es el sentido de tanta gente buena del pueblo que hace hacer la presencia aquí en el Parácio de los Deportes para darle a Dios la figura grandiosa del caballo John Mutura. Es un momento, señores, en que se conmula la tristeza y el dolor pero John Mutura también representa la línea, el calor urbano, la sencillez, la humildad un hombre que nunca se separó de su pueblo en los momentos más importantes, como siempre presente en defensa de los mejores intereses de los dominicanos no solo República Dominicana, el país, sino que en otras latinas del mundo que hoy se siente el dolor empezar ante la partida del caballo John Mutura en el caso nuestro, el cariño, la curación, el recíproca fue siempre un camino de relación amistosa, de bondad y de un apoyo que fue permanente de parte del caballo John Mutura a nuestro trabajo en la televisión general del país. Vengo subiendo al caballo desde mis años de infancia allá de mucha boca, donde en la adolescencia recuerdo a un compañero de estudio llamado Adolfo donde debatíamos de que él era Lucio Franco y yo era John Mutura en el caballo, imagínense, con apenas yo de unos 10 o 12 años que hoy tenemos el dolor de empezar a despedir pero es una despedida que no puede estar embarcada dentro del dolor que humanamente sentimos cuando se van a despedir John Mutura ha representado la energía, la energía positiva para el mundo comunitario señores, es un día este, embarcada, la sociedad comunicada el mundo, con pesar, con trastezas, esta partida de mi hermano John Mutura que creo importante, darles testimonio de respeto, de cariño a la familia de Rita Mario, a la persona de Donia FIFA el respeto para usted Donia FIFA, a mis hermanos, a los hijos de Lucio Mutura bueno, quiero decir, me lleno de emoción no hubo momento que yo tocara la puerta de John Mutura y que él me dijera que sí desde el programa de Super Tarte, Super Revista, Domingo Latino siempre que toqué su puerta, el caballo me dio su espada cuando llegué a la televisión en el año 1986, en el canal 13, tuvieron dos personas que consulté ante ese proceso que me llegaba fueron precisamente al caballo de Doni Mutura y a los redes de la vida siempre sentí en ellos el apoyo, la solidaridad la compañía, ¿no? para que no asumiera ese nuevo reto que se había presentado luego de una labor emocional artística como otra gran figura de la música como es el maestro Dino Frido Barrios señores es un momento las emociones afloran el sentimiento de pesar la tristeza pero yo creo que tenemos que seguir en la línea de que John Mutura este nombre grandioso es el más auténtico representante de la alegría y por eso os da un fuerte aplauso a mi hermano el caballo Doni Mutura que no me asumile cuanta energía cuanta carixta cuanta alegría ayuda a mi hermano Doni Mutura en mi sentimiento y sé recordar que este sentimiento es muy bien vamos a decirle John Mutura y concierto aplausos 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 aplausos